Arriba Los hermosos de este mundo miran siempre para arriba Arriba, dirección Cuéntanos los luceros El firmamento entero Arriba, dirección Abajo es el pecado Lo malo, lo perverso Todos te dan de lado Cuando tú estás abajo Abajo Arriba Eso Siempre para arriba Que nada pueda detener Lo que tú quieras alcanzar A nadie tienes que temer Hasta las cimas de llegar Para la gloria disfrutar Desde allá arriba 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 Arriba, dirección ¡Llegamos, dirección! ¡Llegamos, dirección! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Resistiremos! ¡Llegamos! En diez minutos debe estar arribando este larrabal con los cinco latinos, así que aquí estamos con una parte del club de fans para recibirlos con el amor que ellos se merecen. Sonia, Olga, Raimundo y el que firma a Benito. ¡Eso! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Gracias! 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 ¡Acá estamos! ¡Acá estamos! Tú eres para mí destino de mi amor y siempre fiel a ti mi corazón natió destino que nacía ¡Gracias! 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 ¡Golís!